Soy el doctor Ríos Canedo. Tranquilícese, escúcheme a mí, por favor. No, no lo escucho nada, no. No, porque no es solo el odio que me tiene empujada, no. No, esto es más grave, viejo. Está implicado. Protege a Sánchez, me lo acabas de confesar. No sé, no sé si es un delirio mío, no lo sé, pero yo no me voy a arriesgar. No, no corre ningún riesgo. Yo estoy en comunicación con él, los van a traer acá. Mire, doctor, entiéndolo así. Soy un ex juez y quiero entregarme a otro juez. Lo único que les pido es que no se muevan de ahí, por favor. Se vas a decir todo al juez. Si usted me entrega, yo digo que usted me mandó a liquidar a la encina. No gana nada. Pásámonos al Paraguay. Yo le doy todas las pruebas. Después viene y lo revienta. ¡Jodas! Yo gano. Porque soy el que te entrega y porque esto demuestra que no tuve nada que ver.